No sé si me entenderás o no, te voy a enseñar esta casa, pero quiero decirte antes que de esas veces que tienes muchas ganas de enseñar una vivienda, de poder descubrirla, de estriparla y enseñarla por completo, y además tengo muchas ganas de ver quién la compre, qué va a hacer con ella, cómo va a arreglar esa fachada, cómo la va a modernizar y cómo la va a aprovechar desde el subsuelo, porque sí, tenemos sótano, hasta ahí arriba donde tenemos la buhardilla. Mira, somos la casa que da nombre a la calle, Juan Miró, estamos a un paso de Mercadona, estamos a un paso del centro y tenemos todo lo que ves en color blanco, desde allí hasta donde acaba el aluminio, con nuestra puerta de garaje, con nuestro garaje en sótano, y a partir de aquí, bienvenido o bienvenida a la que puede ser tu futura nueva casa, una casa espectacular, de las que ya no se hacen, de esas que se llaman, cierro la puerta, multinivel, porque no es planta baja, pero tampoco es duplex, porque no está puesta sobre el suelo, pero tampoco está sobre elevada, y además con una construcción de las de antes, de las de cámara de aire, para evitar cualquier tipo de humedad. Una vivienda que solamente está adosada por aquel lado, ya que toda esta fachada frontal está exenta, y lo mismo con toda esta fachada lateral. Una fachada que puedes aprovechar si te gustan las plantas, o yo qué sé, te leo, ¿qué harías tú? Vamos a cotillar un poquito desde aquí. Buah, mira lo que ha hecho el vecino, su césped, su zona chill out, y sin que nos vean, nos damos la vuelta. Luego veremos qué hay por ahí abajo, a lo largo de todo el recorrido, qué esconden esas ventanas, pero ya que tenemos sótano, y es privado, y no es algo habitual, te lo quiero enseñar. Podrás bajar con tu coche por esta rampa, podrás meterlo hasta el fondo, y si tienes bicicletas, moto, lo que sea, tienes un mando. Vamos a hacer la prueba y la demostración. Esa ventana hace que aquí no haya problemas de ventilación, no haya problemas de condensación, y tampoco de humedad. Estamos en un sótano en el que tenemos incluso un cuarto de aseo, que nos va a venir muy bien para algo que te contaré a lo largo del recorrido. Y mientras se abre la puerta de nuevo, ves aquí una ventana, te preguntarás esto qué es. Yo también lo he hecho, así que lo que me ha tocado ha sido abrir y ver que lo que tenemos es toda la cimentación de la vivienda. Por lo tanto, ya te digo, casa sobre elevada, casa sin riesgo de inundación, casa sin riesgo de humedad. Y una vez que nos tomemos aquí nuestro cafecito por la mañana, que echemos nuestra pérgola si no queremos que nos dé el sol, oye, mira cómo se refleja ahí enfrente, es momento de ir para adentro. Voy a usar esta entrada porque es la principal, pero tenemos otra, que nadie desconecte. Vamos a la de tres, juntos, a cruzar el umbral de la que puede ser tu nueva casa. Desde aquí te digo que yo soy Borja, que esto es Maren Inmobiliaria, y que estoy seguro de que estás en tu canal de vídeo favorito. Porque, oye, canales de vídeos hay muchos, pero a mí me gusta saber que tu favorito es el nuestro. Hoy, desde el centro de San Pedro del Pinatar, ya te decía, a un paso de todo, y con este distribuidor central, armario para abrigos, y todo a nuestro alrededor. ¿Por dónde comienzo? Por la estancia principal, es este salón dividido en dos ambientes, y además es un salón que se caracteriza por algo muy especial, que es la chimenea. Un salón donde podrás recibir a Papá Noel cuando llegue la próxima Navidad, cuando esta ya sea tu casa y hayas dejado todo a tu gusto. Un gusto que puede ir desde poner una tarima flotante, que sería súper rápido. Un gusto en el que no vas a tener que invertir en ventanas, porque, mira, las ventanas están cambiadas. Son PVC, Climalit, oscilovatiente, y no solamente las que te enseño. Ay, la planta que la he... Ay, que la había dado. Todas están cambiadas igualmente. No sé muy bien por qué tenemos doble chimenea. A ver... Buah, así, bien de luz, como a mí me gusta. Bien de luz, bien de ventilación, y además te decía que la casa tiene una segunda puerta de acceso. Sería esta que tenemos aquí, directamente, para salir al jardín. Oye, si tienes un amante, que salga corriendo, tú, 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 y lo despides por ahí. Salón en dos zonas, que bien se puede convertir en zona de estar y zona de comedor, por la disposición actual de los muebles. Bueno, pues ahí hay una zona de lectura y este es el rinconcito de la chimenea. Pero si tú pones aquí, junto a la cocina, tu mesita de comer, te aseguro que esto va a quedar de caramelo, no. De rechupete. Y es que otra opción es abrir todo un espacio diáfano uniendo el salón con la cocina. Si lo que no quieres es poner un tabique y hacer un dormitorio más, pero ya tenemos cuatro, ¿necesitarías cinco? Bueno, eso depende de ti. La cocina, como los ricos, doble entrada. Una desde el salón, ideal para pasar los platos. Y otra desde el recibidor, ideal, pues si tienes que recibir una visita. Cocina de madera, que como siempre tiene dos cosas, una buena y una mala. La buena, que la madera es para toda la vida. La mala, que parece que no está de moda a día de hoy, tener los armarios en madera. Solución fácil y económica. Manita de pintura, oye, y se puede quedar una cocina muy apañada. El frente ya está cambiado, los azulejos y están bastante bien. Así que, ¿quién no te dice que no vas a poder aquí hacer tu próxima reunión, comida familiar o con amigos y quedar mejor incluso que Isabel Preissler? Es espectacular la vista. Creo que la cámara no capta en estas casas tan grandes todo el potencial. Pero para eso estoy yo. Espero que te gusten mis indicaciones con las que te quiero transmitir todas las posibilidades. Algo que no me gusta, esta techumbre del patio. Comparte el mismo cerramiento que el vecino, pero yo lo cambiaría, pondría algo nuevo. O si no, lo abres y que esto sea un patio destapado, despejado y un patio en el que puedas disfrutar del aire libre. Esto te va a flipar. A ver. Para esas personas que siempre tienen miedo de los niños, tenemos parandilla. Para esas personas que no quieren bajar escaleras, tenemos acceso desde el garaje. Y para esas personas como yo, que les encantaría tener una casa con bodega, este es su sitio. Un espectáculo, este salón oculto tipo bodega. No sé si esta luz se puede encender. No sé cómo se enciende esa luz. Ah, sí, ya está encendida. Mira qué pedazo de bodega tienes aquí en sótano. Un sitio ideal por si quieres montar una oficina, por si necesitas un almacén, para lo que sea. Y acuérdate que al principio yo te comentaba que teníamos un cuarto de baño en el sótano. Ese nos va a venir. Ideal si aquí montamos una noche de cena con amigos, de peli, de botellas, de risa, de juegos de mesa. Y oye, que queremos ir al baño. Ay, con la izquierda ahora no puedo. Ahí está. Con la izquierda es más complicado. ¿Qué quieres, ir al baño? Pues mira dónde lo tienes. Justo aquí. Así que verás que todo está pensado, que todo está previsto. Y me cuentan los propietarios que en este salón es donde han hecho las mejores navidades, las mejores reuniones familiares, unas fiestas que nunca van a olvidar y que te están esperando a ti. Que seguro estás haciendo ya tu lista de invitados y que seguro sabes con quién las vas a disfrutar. No me quiero adelantar, pero vamos a llegar hasta ahí arriba porque es una casa cargada de extras. Ya te he enseñado uno, te he enseñado dos. Empezamos con las habitaciones. Habitación número uno. Es una habitación en planta baja. Fíjate que cuando se tienen casas tan grandes al final el salón no se usa y esta habitación se utilizaba de salita. Por eso verás ahí la marca de los muebles, de la televisión. Y bueno, pues es una habitación de un tamaño estupendo si quieres poner una sola cama, estupendo si quieres poner dos camitas o por qué no si quieres usarla como habitación principal en planta baja con tu cama de matrimonio en el centro. Ya sea así o asado. Si la pones asado podrás poner un armario. Si no, pues ya depende de ti. Pero esta es la primera de las habitaciones que nadie se impaciente y se ponga nervioso. Una habitación de servicio que comparte este cuarto de aseo con ducha. A ver, esto no lo he probado. Oye, ni tan mal. Nuestra ducha sanitario y este espejo donde yo podría saludarte pero como ya lo hice nos pasamos ese trámite. Cerramos nuestra puerta corredera y mira, uno, dos, tres, cuatro, cinco escalones nos van a traer a la planta de noche. Yo te decía que esta casa es un multinivel. Fíjate la distancia que hemos recorrido. Solo cinco escaleras y da lugar a la habitación número dos. Con un armario empotrado inmenso esta habitación ventila por el patio pero igualmente las ventanas están cambiadas. No importa que el patio esté techado, se cambió la ventana. Ya sabes que podrás poner dos camas o cama de matrimonio dependiendo de tu necesidad. Esa habitación con el resto compartirán este cuarto de baño. Es el principal. Sería el tercero que te enseño si contamos el del sótano, el de ahí abajo y este es el tercero. Y como me gusta decir, los ricos también... No voy a decirlo. Los ricos cierran para hacer sus necesidades la zona del baño. Los ricos y según me dicen los franceses también. Esto, bueno, es una... Tuvimos una época en la que nos gustaron las corrientes europeas. En este caso, el estilo de baño francés. Y a lo mejor estoy metiendo la pata y me vas a tener que corregir. Pues ponlo en comentarios. Te enseño la que se ha estado utilizando como habitación principal porque es la que tiene la ventana hacia la fachada. No porque sea la más grande. Y además tampoco es porque tenga un armario empotrado. Sí que tiene el espacio para empotrarlo. Fíjate lo grande que es este armario que va de pared a pared. Son seis puertas. La cama en estilo clásico. Mesillas a los lados. Zona de cómoda. Ventanas, vuelvo a decir. Cambiadas. Y ya, no por último, porque nos queda todavía mucho por ver. Pero sí que en esta planta del multinivel, la habitación número tres sumaría cuatro con la de abajo. Ventana, aire acondicionado, armario empotrado. Y ves que el espacio para las dos camitas lo tienes perfecto. Y por supuesto, para la cama doble. ¿Qué nos queda? Nos queda el extra. El extra que estaba deseando poder enseñar. Un extra que el otro día estaba lleno de cosas porque las guardillas pueden usarse como almacén, como trastero o como habitación. Si decides hacerlo como habitación, será multiusos. Todo es posible en esta guardilla. Todo tiene cabida en esta guardilla. Y seguro que ya estás pensando qué harías tú aquí. Una guardilla con ventilación a un lado y al otro. Por lo tanto, generamos esa corriente con toda la zona bajo cubierta, aprovechable como armario. Te puedo abrir uno para que veas. Por ejemplo, mira. Y una guardilla con sorpresa que ahora te enseñaré. ¿El vecino de enfrente? Pues ya lo está viendo. Una casita como nosotros. ¿Qué no quiere verlo? Pues echamos nuestras mallorquinas o menorquinas. Nunca tengo muy claro qué es lo que son. Y no lo vemos. ¿Qué pones aquí? Un sofá, una tele, una zona de costura. Yo qué sé. Si es que son tantas las posibilidades. Que me gustaría que me dijeras en comentarios qué harías tú. O si usarías esto como dormitorio. Imagínate, para tus hijos, para jugar, para estudiar, para hacer los deberes. Te voy a enseñar algo que me ha llamado mucho la atención. Y es este bajo cubierta completamente aprovechado. Y aprovechable como trastero, como maletero para dejar materiales. Bueno, no te enseño más. Y aquí, desde las alturas, bajando esta escalera, aprovecho. Bueno, que no me había dado cuenta. Que mira el tendero de dónde está. Te subes a esa ventana y tiendes desde ahí. Oye, y puedes tender las sábanas así, enteras, sin necesidad de doblarlas. Bueno, pues yo te decía que aprovecho para darte las gracias por haber llegado hasta aquí. Aprovecho para recordarte que en el 633-068-954 puedes contactar con nosotros. Si crees que esta vivienda te interesa. O si no te interesa a ti, pero sábete a alguien que pueda estar interesado en vivir en el centro. En una casa que tiene 4, 5, 6 habitaciones. No sé, dependiendo cómo las estructuremos. En una casa en donde si la utilizas como está, oye, pues está aprovechable. Pero si tienes ganas, si tienes ideas, si tienes dinero, por supuesto, para reformarla, se te puede quedar espectacular. El barrio es tranquilo. Ya has visto, no han pasado ni coches. El Mercadona a un paso. Y todo un lienzo en blanco para ti, para que decidas qué hacer en él o con él. Me despido, te emplazo a que me mandes un mensaje y yo mientras me quedo aquí leyéndote tan a gusto y agradecido. Hasta el próximo vídeo. ¡Chao!